Con mi carguita Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con asombro al paracero Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me grilla en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi brazo Con mi carguita vengo llegando De allí nomás de guarnumado Con mi carreta que van tirando Cuatro huellas con friado andío Con mi carguita vengo llegando Para venderla aquí en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre del banana Con mi cargamento pregonando voy Oro verde porque yo soy bananero Con mi cargamento muy contento voy Mientras mira con asombro al paracero Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi brazo Bananero, ay bananero soy Yo me alejo, ay pronto ya me voy Y se lleva el viento mi alegre pregón Y me grita en un momento bananero Y mi verde cargamento se me aleja Y se llena de dinero mi brazo Bananero, yo lo soy Yo me alejo, ya me voy Yo me alejo, ya me alejo Yo me alejo, ya me alejo Gracias por ver el video